La manera de luchar contra todo eso es muy fácil. Es consumir menos. Es la única manera de joderlos, es no comprar. Porque es lo único que les interesa es que compren. Si no compras, si compras menos, si compras únicamente lo suficiente para una vida decente, pues ya les estás tocando ahí donde les duele. Pero hay un marketing tan fuerte, y hay un marketing a nivel de la educación tan fuerte que lo importante es comprar, que la mayoría de la gente socialmente lo importante es comprar. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.